Conseguid dinero gratis con el que hacer lo que queráis al registraros en Bybit utilizando mi enlace de la descripción. Échale un ojo si quieres algo de dinero gratis. Chicos, creo que podríamos estar a punto de ver un pase para que Bitcoin suba hasta los 66.000 dólares, lo cual es, y debo recordaros, que prácticamente es nuestro anterior máximo histórico. Y esto simplemente por una cosa que le está sucediendo al índice del dólar. Y quiero mostraros esto en un segundo porque me parece muy importante. Ya sabéis que me gusta tener en cuenta lo que sucede en el mundo real porque tiene un gran efecto en el espacio de las criptos. Y uno de los temas clave que sabemos muy muy bien en este mercado es que cuando el dólar sube, Bitcoin por lo general sufrirá bastante. Y cuando el dólar cae, por lo general a Bitcoin le irá bastante bien. Y hay muchísimos ejemplos de esto que ya os he mostrado chicos, pero quiero daros un recordatorio rápido. Por si, por ejemplo, no estabais suscritos o si os habéis olvidado. Así que aseguraos de estar suscritos para no perderos este contenido porque obviamente es muy importante. Y lo que quiero enseñaros en esta gráfica, y me pregunto si hay alguna forma de que pueda hacer esto una... No, no puedo poner escala logarítmica, pero da igual. Quiero mostraros lo que sucedía con el dólar y al mismo tiempo lo que sucedía con Bitcoin. Y esperad conmigo porque esto, de hecho, es bastante difícil de demostrar si no puedo cambiar la escala. De hecho, sí que puedo. Fallo mío. Justo aquí. Bien. Más o menos entre diciembre de 2016 y enero de 2018, el dólar empezó a caer bastante. Cayó desde un máximo de 103 hasta un mínimo de 91, lo cual es una caída bastante grande en este índice, lo que significa que ha perdido bastante fuerza contra otras divisas globales. Y al mismo tiempo, Bitcoin, esta línea naranja, sale disparada. Desde los 700 dólares hasta este máximo histórico en los 20.000. Entonces, el dólar toca fondo, y aquí es donde empezamos a ver este patrón tan poderoso. El dólar toca fondo y empieza a tener un rally muy muy bueno. Desde un mínimo de sobre los 88 hasta un máximo de 103. Y al mismo tiempo, si muestro de nuevo mis líneas, podemos ver que Bitcoin entra en un mercado bajista desastroso. Fijaos en esto. Mientras el dólar sale realmente disparado, Bitcoin se desploma. Así que tenemos una correlación inversa bastante clara, en la que la tristeza del dólar es la alegría de Bitcoin. Y la alegría de Bitcoin es la tristeza del dólar y viceversa. Así que creo que esto es algo muy importante a tener en mente. Si nos fijamos en dónde está el dólar ahora mismo, está efectivamente en un patrón de cuña descendente. Y también podríamos decir que está en un triángulo descendente que tiene más o menos esta pinta. Y creo que esto también sería válido, pero... Dado el hecho de que este índice del dólar está en una formación bastante alcista ahora mismo, creo que es más probable que se trate de una formación de cuña descendente que tendría más o menos esta pinta. Dadme un segundo mientras lo dibujo. Y si ese es el caso, podríamos acabar viendo cómo dibujo esto correctamente. Me he olvidado de cómo se supone que debería dibujar esto. Creo que es así. Esto podría significar que podemos ver una caída desde esta zona de soporte hasta la siguiente zona de soporte, o una ruptura de esta resistencia hasta la siguiente zona de resistencia. Y de hecho, tengo una gráfica que es bastante mejor que esto que acabo de dibujaros, chicos. Así que dadme un segundo mientras la encuentro. Esta gráfica ilustra esto un poco mejor, y básicamente nos muestra dónde se encuentra la siguiente resistencia en esta gráfica. El dólar tiene un 1,1% de subida hacia arriba si consigue romper esta resistencia, y un 1,1% de caída si consigue romper hacia abajo. Y la forma en la que hemos llegado a este movimiento del 1,1% es que si medimos el movimiento que el dólar hizo al principio de esta cuña descendente, desde el fondo hasta el techo, esto básicamente es una subida del 1,1%. Así que podríamos esperar una ruptura similar al alza o a la baja. Y esto se alinea con niveles técnicos clave en la gráfica. Y el primer objetivo del que quiero hablaros antes de que hable de esta predicción de precio de 66.000 dólares, y es lo que sucede si... Y lo siento, pero esta es la predicción de los 66.000 dólares, y es lo que sucede si el dólar cae un 1,1%, hasta la zona de los 94,6. Y la última vez que el dólar estuvo en esta zona de los 94,6, la última vez que este índice traideó en estos niveles fue el 10 de noviembre. Y si le echamos un ojo al precio de Bitcoin en esos momentos, dejad que os enseñe esta gráfica porque aquí es donde os va a reventar la mente, esto fue básicamente cuando Bitcoin estableció su máximo histórico. Echadle un ojo a esto. Esta gráfica también nos señala lo que sucedía el 10 de noviembre, y es bastante claro aquí que Bitcoin estaba traideando en ese nivel de los 66.000 dólares. Y como ya he dicho chicos, cuando el dólar cae, Bitcoin generalmente tiende a subir muy bien. Y esto es un tema muy clave a tener en mente, porque un movimiento del 1% para el índice del dólar significa muchísimo para Bitcoin. Y ya me conocéis, hago grandes predicciones de precio como la base del vídeo, pero siempre tiene un significado y lo mantengo realista. Pero ese es el tema, que lo mantengo realista. Y aquí es donde, muy fácilmente, puedo ver a Bitcoin teniendo una subida de más 20.000 dólares, dado donde se encontraba el índice del dólar previamente, porque un movimiento del 1% puede ser bastante para el mercado. Pero igualmente, quiero recordaros chicos que, de hecho, desde que el dólar estaba en estos niveles, más o menos aquí, desde que el dólar estaba en estos niveles, y tuvo este movimiento del 1% al alza, o lo que fuera que fuera este movimiento, Bitcoin de hecho se desplomó 20.000 dólares. Así que si volvemos a esta gráfica ahora mismo, al principio se estaba destacando lo que sucedería si el dólar cae, pero sabemos que, de hecho, es más probable que el dólar continúe subiendo. Es más probable que continúe subiendo porque ya está en una tendencia altista, así que... Y generalmente esto es lo que dice la tendencia. Si estabais dudando de la tendencia aquí, os equivocaríais. Si dudasteis de ella aquí, estaríais muy, muy equivocados. En todas estas instancias estaríais equivocados, y es por eso que es mala idea luchar contra la tendencia. Es por la misma razón, y creo que es importante tener esto en mente, y un gran ejemplo es una shitcoin como Shiba, y es exactamente el mismo motivo por el que la gente que era altista con Shiba, comprándola aquí o aquí, o donde fuera, están consistentemente equivocados. Y es por eso, de hecho, que vemos estos grandes crashes, porque la mayoría de la gente son lo suficientemente inteligentes para saber esto y salen por patas. Es como estar en un edificio en llamas y luego preguntarte por qué te quemas cuando compras la shitcoin. Y es también el mismo motivo por el que si eras altista con Bitcoin en sus niveles de soporte, os habríais quemado consistentemente en esta gráfica. Simplemente hay más oportunidades de estar en lo correcto si nos alineamos con la tendencia. Y ahora mismo esa tendencia para el dólar es al alza, como queda muy, muy claro con esta gráfica. Y si nos movemos a esta gráfica predibujada para vosotros, chicos, una subida del 1,1% podría desencadenar una oleada de ventas muy fea. Como ya he dicho, estábamos 20.000 dólares más arriba cuando el dólar se encontraba aquí. Esta es una brecha de 1,05 o un poco más hasta el precio actual. No sé cómo denominar exactamente esto. Supongo que podríamos decir que es una brecha de 1,05 puntos, pero aún así podríamos estar viendo algo muy similar, incluso un poco más, si el dólar consigue subir. Y creo que esto podría hacer que Bitcoin potencialmente volver a experimentar uno de esos grandes, grandes crashes. Y obviamente aquí es donde se vuelve mucho menos divertido, porque si el dólar está a punto de encontrar otra buena subida al alza, potencialmente puede ser terrorífico pensar en lo que podría sucederle a Bitcoin. Si medimos esto en términos de porcentaje, desde cuando nos encontrábamos en los 66.000 dólares hasta nuestro precio actual, esto fue una caída del 30%. Así que si viésemos una caída similar del 30% ahora mismo, esto nos colocaría en un Bitcoin de sobre los 30.000 dólares. Dejad que lo dibuje para que podáis verlo muy claramente. Un Bitcoin de unos 32.000 dólares. Pero si tuviéramos una caída similar en cuanto a dólares, podríamos acabar viendo algo mucho más feo. Los 25.000 dólares serían el objetivo potencial. Y todo esto es solo para decir que si el dólar continúa subiendo, lo más responsable es esperar mucha sangre. No digo que vaya a suceder. Digo que es bastante claro que esa es la tendencia ahora mismo, y no me gusta decirlo, pero quiero dejar esto muy muy claro. Porque ahora mismo la gente me verá como un enviado de satán. La mayoría de mi patrimonio está en Bitcoin. La mayoría de mi patrimonio está en cripto. Y personalmente estoy incentivado para ver estos mercados subir. Así que cuando os digo que creo que van a caer, no es que sea un catastrofista, simplemente es que soy realista. Y si apreciáis esto, machacad esos likes y suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. No hay mucha gente que tenga las pelotas de hacer esto. Porque en este espacio, si simplemente vas con los Bulls, y os pajeáis entre vosotros, tendréis todas las views y los suscriptores y todo eso. Pero eso no es de lo que se trata este canal. Y por eso hemos crecido hasta este tamaño con una audiencia muy concentrada y con cociente intelectual. Y aprecio mucho que me apoyaréis durante todo este camino, porque obviamente esto es bastante difícil de hacer, y siempre estoy expuesto a mucho odio, así que aprecio muchísimo que me mostréis ese apoyo. Pero como he dicho, por eso creo que deberíamos estar preparados para ello. Si el dólar empieza a subir de nuevo, creo que a Bitcoin le costará mantener estos niveles. Desde una perspectiva técnica, Bitcoin en un vacío, creo que es extremadamente alcista. Pero cuando consideramos las otras circunstancias extremas sucediendo en el mundo ahora mismo, deja de ser tan simple. Y por eso me parece importante ser conscientes de estas cosas. Como ya he dicho, creo que si Bitcoin consigue subir por encima de los 66.000 o por encima de estas zonas de resistencia, estoy seguro de que saldrá disparado hasta nuevos máximos históricos y subirá bien por encima de los 70.000, por ejemplo. Pero creo que esto depende en gran parte del dólar. Y tampoco es que este movimiento tenga mucho sentido para mí. El único motivo por el que el dólar está subiendo en este índice, y vamos a explicar bien esto, índice significa que esta es una comparación del dólar contra otras divisas. El dólar por sí mismo es extremadamente débil y es importante tenerlo en mente. No creo que esta subida desde una perspectiva fundamental tenga sentido. Pero desde una perspectiva técnica, como ya he dicho, esta lleva siendo la tendencia desde hace un tiempo. Por eso intento que la pongáis en vuestro radar. Tengo que irme chicos, ya os he hablado acerca del lanzamiento de casta por cierto. Esto ha salido muy muy bien, dejad que os lo enseñe. Os decía que me esperaba un gran movimiento de casta, y de hecho está rindiendo de una forma bastante sensata en mi opinión. Fijaos en esto, está tradeando un dólar 13 ahora mismo, y abrió a 4 céntimos. Así que una enorme subida del lanzamiento. Ya ha subido un por 40 o algo así. Puede que no por 40, pero algo muy muy alto. Y está tradeando de lado ahora mismo. Así que no hay demasiado que pueda decir de esta gráfica en estos momentos, pero para ponerlo de esta forma, algo que me gustaría destacaros chicos, es que esta moneda, en este precio, creo que está básicamente con un market cap de unos 13 millones más o menos, dejad que lo confirme rápidamente, aunque no estoy seguro de si casta está todavía en coinmarketcap, pero si lo está, podemos verificarlo ahora mismo para ver en qué market cap se encuentra casta en estos momentos. No pone la capitalización de mercado, pero básicamente está en una capitalización de mercado de entre 30 y 40 millones si mis matemáticas son correctas. Todavía no hay datos para esto, pero sí, esto debería actualizarse relativamente pronto. Y bueno, esto es si mis matemáticas son correctas, puede que me equivoque. A veces soy un auténtico idiota, pero sigo creyendo que sigue siendo una moneda muy muy pequeña. Así que por eso todavía estoy bastante emocionado por ella, pero eso es todo chicos. Ya sabéis qué hacer, tengo que irme. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos, dadle a la campanita y todo eso. Si queréis entrar en VIP, estos son los pasos en pantalla y la promoción de Bybit ha vuelto. Si queréis tradear en Bybit, que es el único exchange que yo utilizo y donde podréis comprar casta, podéis utilizar mi enlace de la descripción y os llevaréis hasta 4100 dólares totalmente gratis al utilizar este enlace. Así que echadle un ojo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.